Donar es entregar vida. Donando seremos una mejor sociedad. Haz que otros puedan ver una vez más el arco iris. Respeta mi decisión. Soy donante. Yo dono, tú donas, él vive. Si salvás una vida, eres un héroe. Si salvas tres, eres donante. Si eliges donar, eliges la felicidad. Nosotras amamos la vida. Somos donantes. Nunca sabes cuándo lo necesitarás. Dona órganos y siempre ha habido. Tú puedes ser la esperanza de alguien más. Donde una vida acaba, otra puede renacer. Al donar tus órganos, mejorarás la vida de alguien. Un gesto tan simple puede salvar a muchas personas. No le des color. Dona tus órganos. Porque regalas la magia de la vida. Regala alegría. Dona tus órganos. Una parte de mí será vida para ti. Florece a la vida. Di sí a la donación. Muerto, ya no te sirven los órganos. Porque donar es amar. Entre todos se puede. Dona vida. La vida. No te sirven los órganos. No te sirven los órganos. Gracias por ver el video